Bueno, nosotros como siempre estamos presentes en Expo Agro, en este momento, hoy, en este año 2023, estamos siendo sponsors del Auditorio Ganadero, además participando en lo que son remates y ferias de la ganadería para estar presentes con el productor, con los diferentes tipos de razas, mostrando que estamos en todas partes de la venta del producto final hacia la producción primaria, que es lo que nosotros tenemos que encargarnos. Bueno, es lo que nosotros buscamos, llegar a los más jóvenes, ser presente en este tipo de eventos, obviamente no tan grandes como el Cosquín Rock, porque fue un nuevo desafío y es un desafío para el IPCBA meterse en este tipo de eventos, pero sabemos que el camino es por ahí, el camino es en donde los jóvenes están presentes, en donde los jóvenes están relajados, en donde se encuentran con amigos, consumen carne vacuna y así podernos hacer mostrar nosotros lo que somos. El asado de nuestra muletilla sabemos que es más que aceptado por el 98% de los argentinos, pero tenemos que ir más allá, ¿no? promocionar por ahí cortes no tan conocidos o cortes conocidos con diferentes nombres para que sea atractivo y volver a poner de moda la carne vacuna. En la inclusión en el día a día, en la inclusión de la familia en su plato de alimentos, a nosotros nos permite también darles herramientas para que lo incluyan, ¿sí? Con diferentes tipos de recetas, con Instagramers, etc. ¡Gracias!